Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos en este inicio de Semana de Pascua. Y algo sucedió este fin de semana y su serie le tiene toda la información, Misu. Así es, Carmen estuvo grave y en redes sociales se quejaron amargamente luego que uno de nuestros amorosos acompañara a las participantes de Mexicana Universal a un paseo. Pero hizo una pregunta totalmente fuera de lugar y aquí está Pedro, cómo incomodó a Miss Hidalgo. La señorita de Hidalgo, para que no se duerme, ¿Usted qué prefiere, una mordida de labio o una nalgada? A ver, cuéntenos, ¿qué prefiere? No, yo... Yo creo que una mordida no está... No, pero no, mira. Evidentemente hubo incomodidad de su parte y la reacción de uno de los jurados de este certamen no se hizo esperar. Y Rebeca de Alba puso lo siguiente en un tuit. La transmisión en vivo de Instagram no está a la altura con unos tontos y respetuosos haciendo el ridículo con las participantes. Hasta Carmen. Gracias, Misu. Fue lo primero que dijimos cuando lanzamos esa dinámica la semana pasada. Les dijimos que fueran muy respetuosos con cada una de las participantes de Mexicana Universal. Tu pregunta, Pedro, estaba muy fuera de lugar. Bueno, yo quiero decir algo antes que nada. Quiero aclarar las cosas, cómo fueron. Realmente nosotros sabemos que las chicas vienen de un régimen muy completo, muy estricto. Entonces, para eso íbamos nosotros, para que conocieran la ciudad, se relajaran un poco. En el transcurso del camino, efectivamente, ya venían muy cansadas, unas con sueño, hambre. Entonces, lo que hicimos, yo fui el que lancé la propuesta de unas preguntas pícaras, porque el mexicano se caracteriza de esa forma, un poco chistoso. Pero hay que saber el lugar y el momento. Exacto, exacto. Yo reconozco que le hice esa pregunta y realmente si se sintió ofendida, yo pido disculpas en cadena nacional. Y pues bueno, no fue con esa intención, fue para que se rieran un poco, quizá para que se sonrojaran, pero jamás quisimos que... Bueno, y vimos la reacción de las participantes. Por supuesto que no se rieron. No, no se rieron. Dimitri. Qué vergüenza. Qué lástima que no estuve ahí para evitar esa catástrofe. No, 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 sí. Vamos a hablar claro. No, yo tengo todo el derecho de hablar. ¿Cómo te vas a jugar con una señorita elegante, bella, y vas a venir en un en vivo a decir que quiere unas nalgadas? Dame el favor, Luis Fernando. ¿Cómo quieres opinar si estás peor que... No, no, no. Por eso estás peor que peor nada. No puedes opinar, no puedes opinar, no puedes opinar. Aprende a respetar y que preguntas picas a las niquenas. Pide perdón y se acabó. Igual que tú pidele perdón a todas las niquenas que has hecho. ¿Qué mujeres yo he hecho? ¿Qué es lo que he hecho? Dame el favor, Luis Fernando, por favor. Soy el primero que da la cara y dice la cosa como es. A ver, compañeros, vamos a seguir aclarando esto. Posiciones, por favor. Así es, pero antes de tomar posiciones, a mí me gustaría que la gente en casita opinara un poco de esta situación, señores. A nosotros nos parece un poco imprudente lo que hizo Pedro, pero díganos ustedes, ¿qué es lo que va a suceder? Más tarde les voy a mandar una pregunta para que ustedes opinen en casita. Posiciones, compañeros. Venga. Bebesita. Jeremy, ¿qué opinas de esto? Primero que nada, nosotros estamos en camionetas totalmente diferentes. Yo entiendo que de repente mi compañero Pedro por querer romper el hielo hizo un chiste. Yo realmente no le veo algo, o sea, sí está algo fuera de lugar, pero no le veo algo malo, como que se va a caer el mundo. Porque es una simple pregunta, o sea, no hay cosa mal dicha, sino mal interpretada. O sea, es una pregunta que le puedes hacer a una persona, ellas son mayores de edad, nosotros somos mayores de edad. No se hacen también de belleza, no se hacen ese tipo de preguntas, Jeremy. Por eso tienen un régimen, llevan también clases de respeto, de educación, de cultura, de muchas cosas que no podemos nosotros pasarlas. Y se les pidió que fueran respetuosos con ellas. La verdad es que yo creo que tienen que recordar que tu derecho termina en donde empieza el mío y creo que sí invadieron un poco la esfera jurídica de las muchachas. Creo que es momento de reconocer que tuviste un error y pedir una disculpa. Sí, claro, o sea, yo en todo momento reconozco que hice la pregunta y se nota en el video el incómodo de la pregunta. Entonces, yo como les digo, o sea, pido una disculpa si las hice sentir incómodas, pero simplemente yo quise como que romper el hielo porque venían muy serias, muy cansadas. Pero no se rompe el hielo de esa manera, Pedro. Sí, yo lo comprendo y estoy asumiendo mi responsabilidad. Y créanme que yo soy muy respetuoso con las mujeres. ¿Por qué? Porque vengo de una dama, tengo dos hermanas y si alguien las me adentra o las lastima, yo soy el primero que las voy a salir a defender. Miroslava. Yo soy muy de la idea que todos somos humanos y llegamos a cometer errores. Digo, él está muy apenado, muy estresado y ya se disculpó. Yo no veo el por qué, sí, estuvo mal, pero no veo por qué lo tengan que crucificar así, de esa manera, porque es incómodo. Para él yo desde que llegó lo vi y no, o sea, le causa algo, sabe que cometió un error, pero no es para que lo estén crucificando de esta manera, de que como si hubiese sido el peor error del mundo, tampoco. Así es. Juan Carlos. Sí, creo que acá hay un pequeño error que tenemos, incluso, me incluyo porque todos estamos acá, que siempre por ser amorosos podemos decir lo que queremos, lo que sea, o la fama, o nada. Nada, hay que respetar el lugar, acá entre nosotros nos conocemos, lo que sea, y podemos tener cierto diálogo. Pero ahí Jeremy, vos defendiéndolo, digo, está bien, fue un error, no es algo de otro mundo, pero defendiéndolo hoy en el grupo también pusieron, ay, estas chicas se toman todas mal. No, las chicas están concursando para ver si una llega a ser mis mundo, y de golpe le sacan un video por todo el mundo con un tonso diciendo una tontería como esa. Entonces, tienen que empezar a ubicarse a dónde van. Pero mira, más que todo bancarnos, también es algo que es como un espejo, o sea, nosotros estábamos ahí, por lo menos en nuestra camioneta nos comportamos bien, no sabíamos qué estaba pasando en la otra camioneta, pero realmente son chicas que cuando hubo el cambio de camioneta, nosotros estábamos con esas chicas, son chicas que de repente estaban de mal ánimo, de malas ganas, o sea, se lo pueden decir los demás muchachos, uno trataba de hacerlas reír y como que no funcionaron. Nosotros tratamos de mantenernos al margen, ellos trataron de buscar otra forma de buscar que se rieran. Pues a lo mejor fue por esa aproximación que ustedes tuvieron y ellas no se sentían cómodas con ustedes. No, para nada, porque esa fue la única camioneta que... O sea, esa fue una reacción. Incluso, Carmen, en esa camioneta cuando nos íbamos a regresar, nosotros no queríamos montarnos porque ellas estaban con esa mala actitud, de una respuesta como que, ay, como que no quiero, como que... Ya era la primera vez que hablábamos con ellas, entonces también como que yo entiendo a Pedro, no lo justifico, pero lo entiendo que buscando la manera de que se rieran, de que hicieran algo, de que demostraran que estaban vivas, pues hizo un chiste sarcástico y realmente pues... ¡Popotitos! Ok, bueno, yo creo que a veces hay personas que sí se ofenden, ¿no? Y yo creo que también hay que tener a veces un poquito de respeto, depende con qué persona estás tratando. Porque, bueno, si estamos entre los cuates, bueno, no importa, igual ya aguantamos, ¿no? Pero bueno, aquí cometió un error y ya se está justificando, está dando un... Ya nada más no volverlo a hacer, pero ya ustedes dirán, ¿no? Y aprenderle lo que hay y tener un respeto de hoy en adelante con las demás personas que ni siquiera conocemos o llevamos un día de apenas de... Pues todo esto sucedió en las redes sociales de Mexicana Universal. Y ya veíamos el tuit que hizo Rebeca Díaz, una de las jueces que van a estar en este certamen. Entonces, bueno, no me les pido respeto de aquí en adelante para lo que suceda con respecto a todas las participantes de Mexicana Universal, por favor. ¿Ok? ¡Chamo! No, yo solamente quería pedirle a los compañeros también, por ejemplo, hablo con Juan Carlos. Juan Carlos no conoce a Pedro, no podemos decirle a nadie tonto, fue un error pequeño. También te hemos visto tener errores y todos no podemos venir aquí a crucificar. O sea, es un hecho que no fue correcta la pregunta, pero se está disculpando. ¿Qué más quieren? No, no lo estoy crucificando a él. Entonces, no, acabaste de decir con un tonto que dice. Un tonto en general, amigo. Si lo dijo la señora Rebeca de Alba, ok, lo respeto. Pero, compañeros, les pido que respeten. Es un error, pero hay una realidad y vos la sabés. Acá todos andan coqueteando con todas. Eso no tiene nada que ver, Juan Carlos. Y creen que van a un lugar así y pueden coquetearse a todas. Si una chica se ofende porque no le gusta que la coqueteen, ah, ya es una mala onda. Entonces, también hay que acostumbrarse que no se puede andar tratando de ligarse a todas las chicas al planeta. No, pero aquí no hubo nada ligada, eso está fuera de lugar. Lo que estamos hablando es que somos compañeros y no tenemos por qué estarnos mordiendo entre nosotros. ¿Sale? Juan Carlos Acosta. Nada más comentar, primero a Miroslava, que no se está crucificando a nadie. Y obviamente creo que todos vimos la actitud de la señora Lupita Jones cuando se hizo como esta propuesta, un poquito como indecisa e incómoda porque tal vez ella se imaginaba, pues no sé, que algo pudiera pasar. Y creo que de repente los amorosos en general, pues bueno, en el afán de querer convivir, dicen como preguntas o cosas que tal vez están como fuera de lugar. Tenemos que recordar que estamos ante chicas que vienen de diferentes estados y diferentes culturas y no es lo mismo hacer como una broma que aquí en la capital se pueda tomar de una manera, pero tal vez en el norte del país de otra. Entonces, esos contextos, como de repente puede ser una gran ofensa en el norte del país o en el sur y aquí lo manejamos de otra forma. Ahora, creo que sí tenemos que tener mucha prudencia en lo que decimos y a pesar de que fue sólo un error, hay gente que ha perdido oportunidades, que ha perdido empleos, que ha perdido como muchas cosas por decir sólo algo y por no cuidar las palabras. Creo que se me hace fuera de contexto. Yo no entiendo por qué se me hace mal que digan para comprobar si están vivas o no. Se me hizo una falta de respeto. Alguien lo dijo también. Las chicas nos mostraron que están vivas y están guapísimas desde que estuvieron aquí. Y obviamente andar con un tacón y arregladas y en esta actitud que ellas tienen que tener durante todo el día, a cualquiera le puede cansar. Y después enfrentarse a cinco, seis, siete hombres que quieren estar hablando, platicando y preguntando cosas y después salir como con esta pregunta tan fuera de lugar. Bueno, a cualquiera puede ofender o incomodar. Entonces, Pedro, qué bueno que te disculpas, pero pues creo que sí tiene que haber alguna consecuencia por lo que hiciste. Pues así es. Gracias, Juan Carlos. En efecto, en efecto, queremos saber si va a haber una consecuencia con Pedro. Él dice que estaba tratando de romper el hielo, pero quiero que la gente en casa nos digan verdaderamente cómo tomaron esto y que nos digan qué es lo que debe pasar con Pedro en el programa. Debe ser solamente castigado o eliminado de Enamorándonos. Así que, señores, entren a Juega Enamorándonos y digan qué debe pasar con Pedro. Ahí está, Pedro. Gracias, Adrián. ¿Quieren portal? Sí. ¿Quieren portal? Sí. Ok. Este portal es para ti, Lisfer. Despacito. Mira tu cuello despacito. Para que te diga cosas al oído. Para que te duelen si no estás conmigo. Despacito. De verdad, como muy apagado, ¿por qué? Es que me molesta que quieran hacerse los santos y decir, yo cuando tengo la culpa, lo asumo y no sé qué tanto, cuando Jeremy creo que es el peor en ese tipo de cosas con las mujeres. Bueno, Dimitri, perdón, perdón, Dimitri, creo que... Yo quiero saberlo. Ya, ya, porque... Bueno, ya mejor vamos a recibir a tu flechada. Ah, ya, sí, sí. Ya, ya pasó. Dimitri, Dimitri, silencio. Perdón. Dimitri, vamos a recibir mejor a tu flechada y vamos a un portal. Y aquí está, por Luis Ferro. ¡Lis! Bienvenida, Liz. Luis Ferro, preguntas. Oye, Liz, ¿qué? Oye, oye, Luis Ferro, antes de que hagas una pregunta, quiero darle la bienvenida a nuestra nueva amorosa, Nina. Aquí está con nosotros. Ay, gracias. Y, no, pues, de que yo estoy bien emocionada porque, pues, de que yo sé bien que van acá enamorándonos. No, saludos a toda la pensión que la está viendo. Todos, a Tampalela Rivera, por allá. Y, pues, nada, de que a mí, pues, me ha ido bien mal en el amor, de que nadie va a que me ponen el cuerno todo el tiempo y espero no pongan el cuerno, ¿eh? De verdad que duele un chorro cuando te lo ponen. Aquí vas a encontrar el amor, Nina. Gracias, Carmecita. Yo estoy, pues, bien ilusionada y yo siento que aquí sí voy a encontrar el amor, ¿eh? ¡Claro que lo vas a encontrar! ¡Bienvenida! Ahora sí, el compañerismo de los amorosos. Luis Fer, la pregunta para Liz. Hola, hola. Buenas tardes. Oye, Liz, ¿tú qué opinas? Que hay veces que decimos ciertas palabras jugando y nos lo tomamos muy a pecho como lo que sucedió el fin de semana con Pedrito. Pues, yo creo que la gente tiene que ser también coherente con sus pensamientos y, este, pues, razonar las cosas, ¿no? Y, pues, también escuchar opiniones de los demás. Escuchar opinión de los demás. A ver, Nina, ¿quisieras hacer una pregunta para la flechada? Este, pues, sí, o sea, a ti, ¿qué te importa más? ¿De que tenga buenos sentimientos o de que te pague todo lo que tú quieres? Pues, yo creo que los buenos sentimientos es lo que más importa. O sea, ¿tú sí pagarías las cuentas y todo? Sí, ¿por qué no? Frank. Hola, corazón, bienvenida. Hola. Para ti, ¿cuál es la clave para que una relación sexual entre pareja sea satisfactoria? Digo, para que la relación sexual entre la pareja se lleve, o sea, estén contentos los dos con esa parte. Pues, yo me dejo que él me satisfazca, ¿no? ¡Ándale! Hermano, toda tuya. Giovanni, que él lo haga. Hola. Oye, ¿qué harías con Luis Fer? Es bien coqueto, a todas las mujeres les hace ojito y carita. ¿Te enojaría? ¿Y qué harías para quitarle eso? La verdad, no me molesta. Yo muchas veces me he encontrado con él fuera de aquí del programa porque lo he seguido mucho y no me molesta. De hecho, yo lo conozco así, no hay problema. Muy bien, Mari Carmen. Bueno, yo he visto a Luis Fer, que tiene una amistad aquí con mi compañera Jenny. ¿A ti no te molestaría que si ellos ya tuvieron algo, se sigan hablando? Es que ellos salieron en varias citas. Sí, 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 lo vi. ¿Te molestaría que se siguieran hablando? Pues no, solamente que él me hable las cosas claras de si quiere estar con ella o no y que hable también con ella, que lo arreglen ellos y él me mantenga a mí pendiente de lo que he decidido. Muy bien. Magali. Oye, ¿a ti te gustaría o estarías dispuesta a ser amante de Luis Fer porque todavía no está divorciado? Está en trámites, Magali. Pero todavía no estás divorciado. Todavía no estás divorciado. Pero yo he visto que banda ya está haciendo su vida y pues él también tiene derecho a Banda es banda, Luis Fer es el que va a estar contigo. Pues no hay ningún problema, o sea, yo lo vi que ya es muy aparte banda, o sea. Entonces aceptas que sí. Lupita. Lupita. Bueno, mira mi niña, todas las que vienen por Luis Fer dicen que sí, que sí a todo y a la mera hora le huyen. ¿Tú qué vas a hacer para ver si realmente es lo que quieres vivir con él, infielidad, que va mucho a la fiesta? ¿Qué vas a hacer para comprobar si es lo que realmente quieres estar con él? Pues es que yo necesito conocerlo primero antes de llegar a una conclusión. Por eso vine. Y vamos a ver qué concluyen los especialistas. Juan Carlos Acosta. Pues a mí me pareció muy interesante la pregunta de Magali porque tiene mucha verdad en lo que dice. Algo cierto es que Luis Fer no ha terminado como su proceso y después de venir de una relación tan tóxica creo que debió de haber tomado como un periodo de desintoxicación. emocional. Después de lo que pasó con Jenny, nos muestra que tiene como mucha facilidad para el apego, para ilusionarse, para enamorarse y para poder empezar como un ciclo con alguien más. Sin embargo, después de analizar las citas y después de él darse cuenta de como diferentes cosas, decide cortar esa relación y ahora estoy como buscando otra persona. Entonces creo que sí, Luis Fer, no tienes muy claro bien qué es lo que quieres. Padme evidente. Bueno, Luis Fer, pues vamos a hacer lectura de glúteos, ¿te parece? Para darle un poquito. Pues no tengo, pero... Pues ya sé que siempre las olvidas en el otro pantalón, pero vamos a intentarle, ¿va? Ok. Ya ve, ya se pudo algo. Mi querido Luis Fer, quiero hablarte hoy un poquito de esta parte espiritual que tienes, en la cual creo que sí es importante que, mira, le digas adiós al pasado. De igual manera me habla que estás preocupado por la situación económica que pronto va a llegar, pero sobre todo ahorita en estos momentos te quiero decir, cuida muy bien con quién te relacionas, porque de acuerdo a ello es como va a venir un futuro. Y ahora, para el amor, créeme que de verdad tienes que empezar a hacer acciones completamente diferentes. Namaste. Bebesita. Eh, Luis Fer se parece demasiado a mí, es como que le dicen mi alma y ya se enamora y así ya se está en la boda hecha. Bebé, yo digo que... ¿sí o no? Yo no. Te quiero mucho. Yo también te quiero. No pude porque ya no me pude salir contigo porque Banda era mi amiga o eso, ya no se sabe. Pero, oye, te quiero preguntar algo. Dímelo. O sea, Banda es tu amiga y ella no podía salir conmigo, pero detrás de cámaras sí me me... ¿me algo? ¿Detrás de cámaras tú me coqueteas a mí? ¿Qué? Creo que... Creo que... Creo que... Pamela está de testigo que ahorita me dijiste que me amabas. ¿Quién lo hizo? Él. No, que Pamela diga quién lo hizo. Pamela dijo que me amaba. No, que Pamela diga quién lo hizo. Pamela, di la verdad. Bebesita, ¿y hay consejo para Luis Fer después de que te coquetea fuera de cámara? Ah, este, la verdad es que yo creo que no haces click con esta flechada, la verdad es que no. Deberías de fijarte a alguien rubio, así, con labios rosas. Y... Y que viene de vestida de azul. Y, oye, y le quería decir algo a Pedrito, Pedrito, pues da igual, o sea, es que... O sea, somos amorosos, si vienen ya nos... Si ya me invitaron, ¿pa' qué, no? O sea, ya saben que somos así, pues ya que valga la vida, ¿no? O sea, no se tomen todo tan a pecho, ¿pa' qué nos invitan, no? Oski. Ok. Bueno, yo... Yo a la flechada la veo muy linda, muy sincera, muy honesta, un poco tímida para Luis Fer. Pero la verdad es que Luis Fer, creo que antes de encontrar el amor debes de superar otras cosas tú, porque te seguimos viendo como en tu faceta de manipulador. Yo te he visto coqueteándole a Daniela, también a Alexia. Luego otra cosa, otra cosa que también hay que aclarar. O sea, Frank, ¿qué relevancia tiene tu pregunta? O sea, ¿si entiendes cuál es la función del portal? O sea, ¿qué relevancia tiene tu pregunta? ¿Qué esperabas que ella te contestara? O sea, ¿qué esperabas? O sea, pregúnten cosas que en verdad te aporten, porque luego se andan quejando de que según los flechados no traen la actitud, no sé qué. Pero ¿ustedes qué les preguntan? O sea, ¿qué tontería es esa? Yo considero que la parte sexual en una relación es importante. O sea, ¿estás viendo lo que acaba de suceder con Pedro y aún así haces ese tipo de preguntas? O sea, ¿no sabes cómo le puedo acercar a alguien? Por eso, por eso. Relaciones sexuales, eso lo enseñan hasta en la primaria. O sea, ¿cuál es el problema? Y para mí, yo considero que la relación sexual en una pareja es importante. Yo así lo considero, hermano, si para ti no es importante, bueno, eso es tu problema, pero para mí sí lo es. No, es importante, a ver. Y a mí me gustaría simplemente hacerle una pregunta. A ver, a ver, a ver, a ver. Oigan, tenemos otra especialista que va a estar con nosotros una semana. Mara, ¿cuál es tu comentario? Bienvenida. ¡Ay, no, Luis Fero! O sea, nada que ver, cero. Mira, después ahora que viviste con esta niña, o sea, la X, ¿cómo se llamaba la X? Banda. Ah, gracias, gracias. ¿Tú cómo...? Yo me llamo Oscar. Sí, sí. Oye, sí eres más guapa en persona, ¿eh? Pero bueno, ya, X, o sea, lo que viviste con esta niña de que se llama Banda, que me parecía así súper ordinaria. O sea, ya date otra oportunidad con esta otra chavita que, aunque ni siquiera se peinó, creo que pues tiene sentimientos y vale la pena que le des una oportunidad, ¿no? Ok. ¡Gracias, Mara! ¿Levantamos este portal? Sí. Liz, este es el momento en que Los Amorosos se encuentran. ¿Qué va, qué va, qué va? ¿Qué bailan y yo no te tengo? Pero no te quiero buscar. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? ¡Gracias! 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 Pues mi esperanza va a dar una oportunidad. Espero que no sea con la rubia de labios rosas y vestida de azul, que se llama Nina Nueva Amorosa el día de hoy. ¿No? ¿Eso dijo la bebesita? Eh, ok. Ya veremos, ya veremos. ¡Vámonos, muchachos! Ya no puede cambiar el cuñón. ¡Gracias! ¡Cancionamos! ¡Cancionamos! ¡Enamorándonos! ¡Cancionamos! ¡Tenemos Nueva Amorosa, Nueva Especialista! Especialista, recuerden que viene el castigo para Jonathan, además el sillón de la expulsión. ¡Ya volvemos! Ya estamos de regreso en vivo aquí en Enamorándonos, las 6 con 5 minutos. Y ustedes más que nadie recordará que Jonathan va a ser castigado el día de hoy. Así es, en esta tina llena de hielo. Jonathan estará ahí arriba y los amorosos se encargarán de estarlo llenando para que sienta el rigor de este castigo. Así que, Jonathan, ven para acá, por favor. Así es, mientras ya tenemos aquí a nuestros amorosos, amorosos, por favor, ayúdenos. Ya, ya, pásale, de una vez. De una vez, muchacho. Pero voy a llenar, ¿para qué lo alargamos tanto? Está bien, mira, para que entres en temperatura. Adiós, tú, pásale. Hace mucho calor allá afuera y aquí nosotros ya te estamos poniendo el agüita a temperatura rica para que la disfrutes. Ándale, súbete mejor, ándale. Ya, prepárate, Jonathan. Gracias, gracias, mis amorosos. ¿Quiere portal? Sí. Y este portal es para ti, Andrea. ¡Esa actitud me gusta! ¿Cómo estás, hermosa? ¡Qué bueno! Y vamos a ver lo que nos compartes del bullying que has sufrido, Andrea. Gracias, de verdad, por la confianza y por compartirnos una parte tan íntima de ti, porque también hablas de tu virginidad en este momento íntimo. Lamentablemente, pues, encontrar el amor en mi vida no ha sido nada fácil. Siempre me han humillado. Desde que nací yo soy gordita, mi familia es gordita. La verdad, no me amaba, ni yo misma. De chiquita me hacían bullying, me decían que era una niña gorda, que no iba a llegar a hacer nada. Me decían que yo era una gorda y que yo comía mucho y que yo era una piojosa y que nadie me va a querer por estar así. Yo sí soy virgen. Sé que estoy gordita, pero pues yo puedo ofrecer mucho de lo que muchas nos pueden dar. Soy una persona cariñosa y soy una persona que en verdad puedo confiar. Yo sé quién soy y yo me amo, o sea, me tengo que amar a fin y al cabo. Lo más importante es justo con lo que terminaste este momento íntimo, Andrea. Donde dices, yo me amo y te tienes que amar así, tal como eres, porque eres hermosa por dentro y por fuera. Pero sé que has sufrido muchas, pues, malas críticas de parte de la gente cercana a ti, pero sé que tú vas a salir adelante y sé que vas a encontrar el amor. Lo importante es que te sientas así como te sientes, hermosa como estás. Vamos a recibir a tu flechado. Y aquí está Giovanni. ¿Giovanni? Bienvenido, Giovanni. No, gracias a ti, Carmen. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Carmen. Qué bueno. Ok. Andrea. Hola, Giovanni. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Te quiero preguntar algo. ¿Sí? A ti te gusta bailar y si sí, ¿qué género? No, me encanta bailar, el merengue, el reggaetón. Muy bien. En mi tepito hermoso, la salsa. ¡Ah, sí! Oye, Giovanni, eres de Tepito. Soy de Mero. Saludos a toda la gente de Tepito que nos está viendo. Y por cierto, Mara, me está levantando la mano allá atrás. Mara. Aquí está. Lo que me encanta es que dice que Tepito es nice, como yo. Me gustaría saber, o sea, qué es Tepito. O sea, hay que sacar una visa o algo porque me urge, o sea, me mega urge ir. No, para nada, para nada. No, ahí toda la gente es bienvenida y cuando quieran ir, hay problema. Yo los llamo. Nada más llegamos y decimos, venimos con Giovanni. Muy bien. A ver, Nina, Nina. Yo, es que yo antes quiero decir nada más una cosa, Andrea. Andrea, tú y yo tenemos muchas cosas en común, o sea, de que somos las más nuevas, ¿no? Las más nuevas aquí. Sí, 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 tú eres nueva, amorosa. Somos novias y aparte, pues, lo de la virginidad, pues, también. Oigan, oigan, no, no es chiste, ¿eh? Qué mala onda. Bueno, bueno, igual ahí ya no, ahí no, pero, pero en lo que sí es que te quiero decir que yo quiero que seas mi amiga y yo quiero invitarte a conciertos Daddy Papi y a que perriemos juntas porque el baile es lo mejor para sentirse bien porque eres hermosa y bailes increíble. Oye, oye, Andrea, y con quien estés, te tiene que valorar mucho y tratarte muy bien, ¿eh? Sí. ¿Oíste? Total, totalmente de acuerdo. ¿Oíste, Giovanni? Totalmente de acuerdo, Carmen, totalmente de acuerdo. Muy bien. Shada. Tú, ¿cómo la harías? Porque a Andrea le encanta bailar. Y tú, ¿qué canción más bien con la que la sacarías a bailar? ¿Con qué canción la sacarías a bailar? No, la canción que yo elegiría, la verdad, sería la de Zona Rica, la de Bacalao. Es merengue. Pues, si se van de cita, ahorita se las ponemos. Bombón. A ver, corazón, esta niña es así. Medio tímida, ya ves que para los besos es así. ¿Tú cómo harías para robarle un beso? Yo creo que, bueno, yo estoy aquí para robarle el corazón, no porque sea de Tepito, pero yo estoy para robarle el corazón. Mi celular. Y bueno, los besos. Mi celular. Y los besos no se piden, se roban. Y creo que tú te estás robando el corazón de todo México. Gracias, gracias. Michelle. Ok, mira, yo la verdad quiero felicitar a Andrea porque se está aplicando, está yendo al nutriólogo y le está echando muchas ganas. ¿Y qué pasaría si de repente Andrea te dice, oye, pues la verdad es que voy a aventarle la dieta del puro jugo dos semanas. ¿Te la rifas con ella? Pues claro, antes entrené siete años box. Eso es importante, decía que lo que es bajar de peso y todo, cuesta muchísimo el trabajo. Muy bien, Michelle. Oye, mira, esta Andrea es una chava súper perreadora, bailadora y alegre, ¿no? Pero a veces como que ella se hace cosas, por ejemplo, el otro día me estaba diciendo, oye, ¿qué pasa si yo como mucho? Dice, me preocupa que venga alguien por mí, vayamos a comer y no le alcance para pagar porque como mucho. Entonces, ¿tú qué harías? No, pues obviamente como todo caballero, tengo que yo que pagar, o sea, no voy a dejar que una dama pague. O sea, ¿qué harías si de repente se comen mucho y de plano dices, no me alcanza? Yo creo que debe de ser un poco, ¿cómo se dice? Un día pagas tú o otro día pago yo, o sea, debe de ser equilibrado esto. Ah, ok, ok. Equitativo. Muy bien, a ver, ¿qué opinan los especialistas? Juan Carlos Acosta. Pues a mí me llamó mucho la atención la historia de vida de Andrea, porque realmente lo que hoy tú proyectas es una cosa completamente distinta. Creo que cuando uno se propone el vivir hoy de forma diferente y hacer que esos ataques que nos dijeron hoy sirvan como algo para formar una fortaleza, entonces creo que lo estás haciendo muy bien. El hecho de que tú hoy digas que te amas, que te aceptas y que estés como trabajando en un cambio que te haga sentir cómoda a ti, no a los demás. Creo que ahí está la clave, Andrea. Entonces, por supuesto, que tengas las características físicas que tú tengas, eso te hace especial, te hace única y merecedora de un verdadero amor. Gracias. ¡Paz, muy evidente! Bueno, mi querida Andrea, el día de hoy pues vamos a hacer tu primera lectura de Pompis, ¿te parece? ¡Wow! Ok, perfecto. Andrea, ¿te acuerdas cuando nos encontramos en el pasillo y que habíamos platicado muchas cosas? Y que en ese momento yo te dije que nunca te fieras de las personas que solamente iban a hablar por el lado oscuro. Y que esas personas siempre van a estar buscando muchos problemas, porque de eso está lleno su corazón y es lo único que quieren vaciar para que tú te contamines con ello. El día de hoy me enorgullece saber que tu corazón y tu espíritu está limpio, inocente y que eso es lo que viene. De verdad, entregarte el amor y hacer una inspiración para muchas jóvenes, en verdad, y que puedan encontrar el amor, pero sobre todo que se vean en el reflejo como tú eres. ¡Bebesita! Bebe, la verdad es que yo estoy una persona súper segura, siempre te veo como muy segura de ti misma, siempre sonriendo y así, y eso debe ser siempre. Rosa debe de aprender algo de ti, de veras, Rosa, aprende. Yo siempre sonrío. No, así no tienes que sonreír, bebé, así te ves horrible, a ver. Bueno, bebesita, yo digo que tú me motivas, en serio, para hacer la dieta también contigo, o sea, eres una persona que me está motivando y espero que estás motivando a todo México, porque Char le ganas tú, le ganamos todos. Y le quiero decir flechado, oye, ando vendiendo un celular que me acaban de regalar, no sé si me lo podrías vender por ahí, porque yo no lo puedo vender, es que, pues no está tan, yo quiero uno más caro. No, 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 bebesita, no vendas cosas que te regalan, ya habíamos aclarado una vez ese tema aquí en este programa, que no hay que dar las cosas que nos regalan. Yo quiero uno más caro, no me alcanza, tengo que vender ese bebé. Pues trabájele más, mi reina. A ver, Oski. Bueno, yo la verdad, a los dos los veo muy auténticos, muy sinceros, yo creo que hay veces que trataron de seguir parámetros de belleza inalcanzables, nos perdemos de este tipo de personalidades, como ellos dos tan transparentes, que en realidad, no sé ya cómo expresarme, pero la verdad, yo a ti, Andrea, te admiro, sigue así, y mi único consejo que le puedo dar a los dos es que sigan así. ¡Bravo, bravo! ¡Mara! ¡Ah, Andy, qué cute! No, tipo, estás increíble, y yo creo que este chavo, o sea, nada más tienes que revisar que sea como de buena familia y así, y yo creo que sería importante de que tú le pidas, o sea, lo básico, ¿no? Con que tenga helicóptero y de que te lleve a las fiestas más VIP y así, pues con eso. Andy, lo único que te digo es de que, o sea, tienes que usar ropa sexy, porque eso es importante, y de que rompas como con esa timidez. O sea, tú llega y así como segura, ¿no? Puedes abrazar fuerte y así de... ¡Ay! 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 O sea, hay que escondido, ¿eh? ¡Guau! ¿Ahí en qué estábamos? ¡Ah, no! Pues sí, Andy, ya va, sal con él. ¡Gracias! Alexia solo sonríe. Giovanni, ¿ya vamos a levantar este portal? No, el lector, la vas a decir, no tengo helicóptero, pero tengo moto. ¡Eso! ¡Ya está! ¡Claro! Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¡Sí, le bailas, Giovanni! ¡Sí, le bailas! Le traje esto, hecho por mí mismo, Andrea, una pulsera. ¡Ay, qué bonito! Andrea, creo que mejor ni te pregunto, ¿no? Sí, si quiero una cita. ¡Sí, claro! ¡Sí, claro, mi querida donerita! Tenemos una sí, 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 sí-sita. Tenemos una sí, 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 sí-sita. ¡Ey! ¡Cita! Pues un abrazo a toda nuestra familia de Tepito. Yo soy de Tepito, yo crecí en Tepito, aunque no lo crean, señores. Lecumbero y yo de Nillo, de Sercumbalación. Te tengo una buena, la puedes llevar a comer unas migas. el día que tengas libre de tu régimen alimenticio. Está dieta, está dieta. Yo sé, pero un día unas miguitas ricas hayan tenido como no. Un día, un día, un día nada más. Ahí está, pues vámonos. Yo ahorita te doy consejos, mi querido. Va a ser una buena cita, como la de Lupita y Roberto, que vamos a ver a continuación. ¿Qué pasó, Jonathan? A ver, espérenme, espérenme. Ahorita vamos a la cita de Lupita. ¿Ya te caíste? ¿Qué te pasa, Jonathan? Se cayó solito, no aguantó. Ay, no. Sí, pero te falta más hielo. Se llama karma, fíjate. Ya cumplí el reto. No, que ya cumpliste. No, más hielo. No, yo veo que va para arriba ahí. Más hielo. Mira, ahorita te pasamos una toallita, te secamos y luego ponemos más hielito, porque ahorita todavía le va muy caliente el agua, ¿no? Te va a hacer bien esta terapia, te va a hacer bien la terapia de hielo. Ahora sí vamos a ver la cita de Lupita y Roberto. Ay, esta cita con Roberto fue algo diferente. Le invité unos tacos de canasta y bien a todo dar que me los aceptó. Ay, fuimos a comer tacos, anduvimos paseando en el parque. Corrimos, saltamos, es una mujer excepcional, tiene una sencillez y una energía. Hoy me hizo en el columpio bien recio. Le digo, a mí me da miedo, sentí que iba a volar por allá. Le estoy diciendo que no y hasta más me hacía. De ahí fuimos a sentarnos un rato al parque y en el parque tan hermoso que es verle a los ojos y decir, qué bonito está el parque, cuántas flores tan hermosas, tan bellas como ella. Como que siento su mirada, como que me ve y no me ve, algo así, ni yo misma sé qué. Voy a echarle todos los kilos, porque no quiero perder otra oportunidad con ella. De esta cita me voy y como que algo confusa, algo en suspenso, algo, no sé. Ay, Lupita, como que te ve y no te ve, dices. Como que, ah, tiene los ojos, veis, uno veis para allá, el otro veis para acá. Lupita, me pones demasiado nervioso. Lo pusiste muy nervioso, pero a ti te veo como dudosa, Lupita. Es que mira, Carmen, yo aquí vengo a encontrar una persona que en realidad se interesa en mí y él ni el número me pidió. ¿Cómo? O sea, no me pidió ni el número, ni un mensajito y él lo que busca. Ni un besito, nada. Nada, no. De alguna manera, bueno, eres tan hermosa, me pusiste tan nervioso. No te pedí el número de teléfono porque creí que quería lo que trataba estar más cerca de ti en este momento. Y tú viste que te busqué. No, pues es que se ve el interés, sobre todo el interés se debe de ver. Y yo, la verdad, no vi interés en ti hacia mí. Lupita, mírame, mírame, Lupita. Te voy a mirar a los ojos. Hay mucho interés en ti. No, pues yo no, la verdad, no, párate, no hagas eso. No, párate, no hagas eso. Es que la verdad, no, no, miren, bueno, yo les voy a explicar. Si no le dio su teléfono, menos un besito. No, yo les voy a explicar. A ver, a ver, escuchemos a Lupita. Fácil, le doy ahorita una cita, pero no se trata de que yo le saque el interés hacia mí, no. Él lo debió haber demostrado. Ahorita, Fácil, le sigo, ahí sí le doy otra cita. Ah, pero si no hubo interés, es que para qué lo traigo vuelta y vuelta, ¿no? Entonces, ¿ya no hay cita? No, discúlpame, ahora sí. Ya, no. Ay, 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 mi Robert. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Eh! ¡Bateado! Me llevo al bateado. Y recuerden, nuestro hashtag es el día de hoy. Regreso al trabajo. Y se acabaron las vacaciones. ¿Tú qué haces de regreso al trabajo? Yo quiero seguirme asoleando. Ni modo, vámonos, mi hijo de Robert. Con las lámparas del foro. Y Lupita sigue buscando el amor. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con el sillón de la expulsión y el reto de baile. Juan Carlos sí será contra Oski y Alexia. No te lo pierdas, estamos en vivo aquí en Enamorándonos. Enamorándonos. Seguro es el mejor estado. Quiero que el amor sea así. Enamorándonos. Ya estamos de regreso en vivo en Enamorándonos. Y ahora vamos al sillón de la expulsión donde participan los que peor bailaron en el desafío de baile de la semana pasada. Aquí están Giovanni, Don Juan, Bombón, Mónica, Rosa, Lupita y Jonathan. Y Luis Fer, Luis Fer, Luis Fer, Luis Fer, Luis Fer también. Luis Fer, es que estabas muy apartadito, vente para acá por favor. Así es, ya nos tenemos a todos señores y solo quiero aclarar que esta vez no habrá Juega Enamorándonos para que estos chicos se vayan. El que le reviente el globo será inmediatamente de este programa. Así es, mientras voten en Juega Enamorándonos porque ese está abierto para lo de Pedro, ¿ok? Bueno, pues ahí está, chicos. Giovanni, adelante. Deporte que practicaba profesionalmente Hugo Sánchez. Fútbol. Muy bien. Personaje creado por Bram Stoker al que le gusta chupar sangre. Este, ay, Drácula. Muy bien. Bomboncito. Resultado de 8 por 7 más 14. 42. 8 por 7, 42. 2 más 14. Sí. 64. No, 62. 61. No, 60. 60. 70. Muy bien. Continente en el que se ubica el Mar Muerto. Venga, Moni. Ay, ay, si no, ahora sí se iba a enojar mucho tu maestra, Moni. En The Avengers, parentesco que hay entre Quicksilver y la Bruja Escarlata. No. Venga, venga. Piénsale poquito. Hermanos. Hermanos. Hermanos, sí. Así es. Va, Rosa. Parte del cuerpo que le falta a la Venus de Milo. La mano. Ah, la cabeza. No, bueno, el brazo. Brazo, muy bien. Brazo. Apellido del mejor amigo de Pedro Pica Piedra. Mármol. Mármol. Muy bien. Se ubica en Cusco, Perú y es una de las siete maravillas del mundo moderno. Machu Picchu. Muy bien. Unidad de longitud del sistema inglés que también se utiliza como recipiente para beber cerveza. ¿Hidrado? No. ¿Plata? Gardas. Muy bien. Garda. ¿Raza canina a la que pertenece Scooby-Doo? Este, perro. Este... Sí, sí, no, me queda claro que es un perro, pero ¿qué clase de perro? Labrador, no. No. Grandanés. Grandanés, exactamente. Científico alemán que formuló la teoría de la relatividad. Einstein. Muy bien. Muy bien. A ver, Moni, ¿a qué siglo pertenece el año 1750? A qué. ¿Lo sabías, Moni? No. No, ¿no? Ay, Moni, ¿no? ¿Por qué tu maestra se enoja contigo? Era el siglo XVIII. Mónica. Mi querida Moni. Así es como se despide de este programa. Así es. Creo que tu maestra va a estar muy tranquila porque ahora sí vas a poder enfocarte en los estudios. Ahora sí, ahora sí. Muy bien. Hay más proyectos. Bueno, gracias, hermosa. Gracias. ¿Quién quiere portal? Y este portal es para Anelisa. ¿Dónde estás, Anelisa? Te me perdiste, Anelisa. Acá estás. Córrele, ven. Vente. Anda corriendo de un lado para otro. ¡Aquí está Anelisa! ¡Qué guapa, Anelisa! Gracias. ¿Ya estás lista para recibir portales ahora sí? La verdad es que ya me di un tiempo para pensar bien las cosas y también para que mi corazoncito estuviera bien y ya estoy lista. Bueno, pues entonces a recibir a tu flechado. Gracias. Y aquí está. El flechado de Anelisa. ¡Jesse! ¡Jesse! ¿Cómo vais? Hola, mucho gusto, Carmen. ¿Cómo están? Jessy, Anelisa. Es que vengo con él. Es que venías corriendo. Sí, venía corriendo. Pensé que me iba a caer. Jessy, ¿cómo estás? Hola, Anelisa. Mira, la verdad es que voy regresando a esto de buscar el amor y a mí me gustaría tener al lado un hombre seguro y que sepa realmente lo que es el amor y a lo que te enfrentas. ¿Tú tienes miedo a enamorarte? No, mira, la verdad, yo por eso vine, vine por ti, Anelisa, porque he visto que varias personas te han tratado un poco mal. Yo los considero patanes. La verdad, yo soy un muy detallista, yo soy muy detallista y me encantaría enamorarte. ¿Qué onda, mi hermano? Bienvenido. Mira, Anita, le gustan los chicos que hagamos ejercicios, ¿no? Ah, no te preocupes. ¿Te vas a poner las pilas? Sí, claro. Porque te veo muy delgadita. Igual y tú me entrenas, no tengo ningún problema. Ah, excelente, brother, excelente. Perfectísimo, ya estamos. Va, te cucheo, entonces. ¿Ya? ¿No hay pregunta? No, que sí, que sí se iba a poner a hacer ejercicio porque pues sí me gusta. Ah, ok, ok, perfecto. Estefano. Mira, amigo, viene de una relación media complicada. ¿Estás dispuesto a hacer todas las cosas bien? Sí, de hecho, soy un chavo muy romántico, soy muy detallista. Me gusta ahora sí que ser súper cordial con ella. ¿Te querés enamorar, entonces? La quiero súper enamorar, quiero tratarla bien y quiero que se dé cuenta que no todos los chavos somos como todos. Mira, te digo, de ahí estás, mira que está Oscar y atrás y es muy bravo. Sí, sí, sí. O sea, tenés que hacer todo perfecto. Bueno, podría ser mi cuñado, con todo gusto, estaría excelente. Yo no tendría ningún problema, me llevaría súper bien con él. Igual y hasta Frank y yo podemos ser amigos después. ¿Se puede dar un par de consejos? No, no, no. A ver, 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 Lisa. No, que Frank se quiera meter en mi vida es una cosa completamente distinta. Mira, no, no, no te empieces aquí a orillar como que el amigo de mis relaciones, no lo vas a hacer. No, no, no. O sea, desde ahorita te digo, tampoco no quieras empezar ahí, como que, ay, y me acerco otra vez a ella. Preciosa, preciosa Yo no lo dije, dijo él Dijo él, podemos ser amigo Pero tú le dijiste, te puedo coachar No, él me dijo Bueno, no me interesa No me interesa que le puedas coachar Porque me di cuenta que no valen solamente los músculos Pero que Me diste a entender que realmente No podía estar con un físico nada más Y no necesito eso Sí, la verdad, o sea, la razón Creo yo ¿Qué pasó, Jessy? Creo yo que el físico se puede conseguir sin ningún problema Y la parte interior No se puede conseguir Es de cada quien, ¿no? Hola Karen Oye, tú dices que eres muy romántico Súper romántico Mi amiga Anelisa de repente es como que un poco fría ¿Vas a poder con eso? No, yo sé que es muy directa Yo soy muy directo Y eso me gusta Eso me gusta al 100% ¿Por qué? Porque al quererla yo enamorar Voy a ser detallista Y si a ella no le parece Me lo va a decir directamente ¿Y no te vas a llegar a sentir así como que mal que ella te diga? Yo prefiero que me digan las cosas como son A que me traigan con rodeos La verdad ¡Lina! Mira, yo siento antes que nada Que el Frank está acá de bien meticha, ¿no? Y creo que debería de, pues, de... Mientras está acá Pues Anelisa de quedarse mejor callado Y, Jessy, yo siento que lo importante también es, pues, sacar la cabeza, ¿no? Y el sentimiento Y eso de ponerse acá en forma se puede hacer en pareja, ¿eh? Sí, claro Es más chido en pareja Sí, me encantaría Y es mejor que sea todo fuertote y medio hueco, ¿no? Sí, sí, exacto Eso sí ¿Qué opinan los especialistas, Juan Carlos Acosta? Pues tengo varias opiniones La primera no creo que Anelisa sea fría Sino creo que es muy inteligente y sabe cuidar el corazón De repente hay como ahí algunos resbalones Pero se recupera Y me encantó ese periodo de recuperación que hizo allá en gradas para pasar luego acá Algo cierto es que muy inteligente la decisión de que Frank no tiene por qué acercarse Y creo que es reprobable el que tú critiques el físico de alguien, Frank O sea, si tú lo ves que tal vez no tiene la condición física Que tú has trabajado durante este tiempo Bueno, eso no lo hace ni menos ni más Y mucho menos creo que tienes el derecho a criticarlo Algo cierto es que el flechado Jesse dice que el físico se puede trabajar Pero el interior no Creo que ahí estás equivocado Porque creo que el interior es una de las cosas en donde podemos invertir muchísimo tiempo Muchísimo esfuerzo y la persona puede llegar a evolucionar A cambiar no, pero la gente sí evoluciona Sí, estoy totalmente de acuerdo Y a las 6 con 38 minutos vamos contigo, Padme Evidente Ok, bueno, en este portal déjame decirte Analisa que me encanta Porque del otro lado tienes un acuario en el cual él no tiene tiempo, no tiene horario, no tiene límites Entonces va a ser exageradamente nutritivo contigo Sin embargo sí, puedes nutrirte bastante en este intelecto Y de igual manera pueden tener una cita completamente diferentes a la que tú has estado acostumbrada Así es que váyanse de cita ¡Te besita! Eh, bebé Analisa lo único que quiere es que sean sinceros O sea, lo que pide es como que las cosas así al chile, ¿no? Ok Eh, así Ya aflojó, ya vimos que no le funcionó Ahora mi recomendación es Este, afloja pero con alguien sin músculos Que no se depilen las cejas Que no se depilen las cejas Porque ya le está gustando eso de depilarse las cejas y se ve medio feo O sea, se la sigue quitando O sea, se la sigue quitando Ya te creció y te la volviste a quitar Besos No, ¿qué pasó, bebé? Ya le sacó la depilada Ya te gustó la depilada Aparte, no tienes la cara, tal vez tengas el cuerpo Pero la cara está feo, bebé ¿Quién te dijo lo contrario? Y bueno Oski Adiós Oski Este, yo la verdad estoy muy feliz por mi hermana La veo renovada, la veo feliz El flechado creo que le echó mucha crema a sus tacos Pero bueno, la única manera de averiguarlo es que Pues se den un Es que se den No Que se den una oportunidad para ver Oski, por favor, déjame la oportunidad de demostrarte No, a ver, la oportunidad no te la voy a dar yo Te la voy a dar mi hermana Sí, claro Eso ya depende de ella Yo le recomiendo a mi hermana que te la dé Pero eso ya depende de ella Muchas gracias Felicidades, te ves un tipo bien Y bueno Muchas gracias Mi reconsejo para mi hermana es que pues se dé la oportunidad Gracias Mara Adelante Annelisa Guau No, no sabes que gusta conocerte O sea, te juro cuando entré dije O sea, no hay nadie como yo Hasta que te vi Dije, guau Si hay una persona como yo así fresa bien Y me encanta Porque todos los demás pues como que Obvio sin ofender, ni se sientan Pero sí, o sea, equis Ay no, qué linda Y pues nada El tipo se ve así como fresh, cool, divertido, padre Aprovecha, disfruta Sal a divertirte Y sobre todo sal de antro Sal Tam, tam, tam Pose, 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 pose Y disfruta Yo creo que tu familia Todo el mundo va a estar de acuerdo Que salgas con un chavo Y si no Pues nada más lo botas y next ¿Te parece? Me parece Y a mí me parece Que es buen momento Para levantar este portal Este es el momento En que los amorosos ¡Se encuentran! A mí me encantaría conocerte la verdad Antes de que digas algo Dame la oportunidad De ir a una cita Y con todo gusto Vas a ver que no soy como todos Bueno No es que no me dé miedo Que seas como todos Todos cometemos errores Y me di cuenta de eso Yo lo que he vivido anteriormente No me arrepiento de nada Absolutamente de nada Y sí Vámonos de cita Muy bien Tenemos una sí, 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 cita Tenemos una sí, 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 cita ¡Felicita! Oye, Jessy Como que yo te veo ahí Medio como que Como de la colonia de Mara ¿No? Como son como del mismo código postal ¿Qué pasó? ¿No? No, no, no Yo me imaginé Pensé Bueno Ok, pues vámonos a una cita Mi querida Annelisa Muchas gracias Y ahora vamos a ver la cita que tuvieron La bebesita y Rosa A ver qué consejos se dieron una a la otra ¿Dónde anduvieron? Chéquelo Ya me hartaste con tu naqués, bebé Tienes que ser otro tipo de mujer Una mujer del mundo Que conozca muchas cosas Ya no vamos a ir al tianguis Ya me harté de tus lugarcitos Ya, ya basta Vamos a ir al teatro Pues mi día fue horrible O sea, Rosa no tiene educación No tiene clase No tiene estilo No tiene nada O sea, fuimos al teatro Y llevó su itacate A mí el doctor me ha dicho Que estoy muy anémica Y que tengo que comer Así que yo Me estoy alimentando bien Para acomodar mi figura Yo no tengo para la lipo En el teatro se comen palomitas Un refresco Primero, o sea, gritaba Gritaba como si fuera su casa Estaba gritando Nos callaban mil veces Ay, no me estés callando Que yo también pagué Y no le daba pena Y otra vez seguía gritando Y otra vez seguía gritando Y yo dije Rosa, cállate O sea, en el teatro no se puede gritar Y ella grita y grita y grita Y grita y grita Como una rosa salvaje Ven la función En el teatro se habla bajito Bajito, Rosa Pues yo he pensado Que Rosa no tiene solución O sea, la terapia no es suficiente Mis clases no son suficientes Yo creo que necesito Una camisa de fuerza Llevárselo a un manicomio Porque está loca Está loca la rosa salvaje Yo ya no quiero Que Daniela sea mi amiga Porque ahora Daniela Es como mi hermana ¿Qué te pasa? O sea, no puedes estar así Ya me hartaste Ya no puedo Estar en el teatro ¡Ya! No me importa si me callas Ya no salgo de aquí Ya no salgo Ya, ya, ya Adiós Creo que Rosa Nunca va a cambiar ¿Qué tengo que hacer Para que cambie Rosa? ¿Qué tengo que hacer? Gente, ayúdeme Para que cambie Rosa ¿Qué hago? Yo esta cita Para mí fue En una palabra Fue Sosprendente, mana Sosprendente ¿Cómo que se llevan Un pollo rostizado Al teatro? Eso no se hace, chicas Es que Daniela No me llevó de comer Pero yo iba preparada Íbamos a comprar En el teatro Deberías de ir O sea, Adrián No llevabas comida No llevabas dinero Nada más llevaste Para la entrada Bebé, pues es que íbamos A ligar Nos iban a invitar Ahí algo Ay, tú nunca me dijiste Además nada más Nos hacían Pero a mí me dio vergüenza Le tuve que decir A los chavos Que no fui Pero no se lleva Un pollo rostizado ¿A quién se le ocurre eso? Un refresco Un pollo rostizado El bolillo Y luego gritando En el teatro Se guarda silencio Se guardan los celulares No, pero Carmen Me decían Yo volteaba Y les decía Hola No, no, no Bueno Qué bueno que me lo dicen Para nunca invitarlas Al teatro ¿Me vas a invitar? Ay, sí, invítame Solo si se portan bien Mi mamita me voy a llevar Al teatro Me voy a ir con Carmen Ándale pues Pero sin pollo rostizado Bueno Gracias, bebeshita Gracias, Rosa Sigan con sus clases De hermanas ahora Y vamos a comenzar Con nuestro desafío De baile Aquí está en la pista Juan Carlos Iserrat Hey, Fonsi Tengo en esta historia Algo que confesar Ya entendí muy bien Qué fue lo que pasó Y aunque duela tanto Tengo que aceptar Que tú no eres la malda Que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia Que te enamoró Y es que no quisiera Estar en tu lugar Porque tu horror Solo puede conocerme No eres tú No eres tú No eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar Y dejarlo así Así Échame la culpa No eres tú No eres tú No eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar Y dejarlo así Así Échame la culpa Échame la culpa No eres tú No eres tú No eres tú No eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar Y dejarlo así Así Échame la culpa Juan Carlos y Serrat Los primeros en este desafío De parejas Aplausos para ellos Y ahora sí Vamos con nuestra siguiente parejita Que ya también están listos muchachos Espero que bailen igual de bien que ustedes Porque la verdad es que lo hicieron bien Lo hicieron muy bien Y ahí viene Oski y Alexia ¡Aplausos! 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 ¿Cuál fue la pareja que mejor bailó? Juan Carlos y Serrat Uoski y Alexia Así es Vamos a abrir un juego enamorándonos Pero antes de eso señores Recuerden tenemos un juego enamorándonos abierto Preguntando qué querían que sucediera con Pedro En el programa Si que lo castigáramos O que se fuera expulsado Y lo que ustedes han dicho señores Con un 68% 6-8% 68% Pedro La gente ha decidido que tú Lo que tienes que suceder contigo es ¡Que te castiguemos Pedro! Así que más adelante les diremos ¿Cuál será el castigo que le daremos a Pedro? Por imprudente Así es Y en este momento vamos a abrir un nuevo juego Un nuevo juego enamorándonos Para que ustedes nos digan ¿Cuál de las dos parejas bailó mejor señores? ¿Cuál les gustó más? Voten por alguna de ellas Porque ambos echaron la casa por la ventana en el escenario Así es Ahí está Juega enamorándonos.com Oski y Alexia No se me vayan por favor Porque queremos que todos compartamos el momento íntimo de Alexia Donde habla de cosas que nunca había hablado en este programa Veanlo A mí enamorándonos sí me ayudó a encontrar el amor Yo tenía... Desde que nació mi hijo sin pareja Bueno desde muchísimo antes Desde que me enteré que estaba embarazada Me estaba sin pareja Y creo que me ayudó muchísimo como a poder tener una relación Llegué como la bella y la... En lo de la sección de la bella y la bestia Y yo siento que Oski no es una bestia Es como más un príncipe azul Lo mejor que me pudo haber pasado muchísimo tiempo Definitivamente ya no hay zapos que deshagan Pues respecto a lo de la bebesita y Oscar Siento que a veces me incomoda un poco Como que esté... Ella sí como encima de él todo el tiempo Pero porque sé que fueron novios A mí sí me incomoda Que él no sepa poner un alto Como que a él le molesten cosas que hace Luis Fernando conmigo Pero él no le pone un alto igual a Daniela Para que no lo haga con él O sea, se me hace ilógico A Daniela no la considero como rival O sea, ni siquiera es tanto ella El que me importa es Oscar O sea, sea ella o cualquier otra mujer Él tiene que aprender a respetarme No sé cuánto voy a aguantar eso Alexia Sé que has aguantado mucho Porque ha habido situaciones En las cuales ha tambaleado su relación Y siempre siguen adelante Porque sé que hay muchísimo amor también entre ustedes Pero hay molestia cuando alguien Pues se acerca tanto a Oski Es muy cariñosa Sí, o sea, lo que yo digo De que no la veo como rival Es porque... O sea, si en algún punto de la relación Él decide ponerme... O engañarme o algo así O sea, yo no me voy a pelear por un hombre Nunca, con ninguna mujer Creo que el que tendría la culpa Sería él Porque él es el que está saliendo conmigo Entonces, ese es mi punto de vista Pero sí me gustaría Que él supiera poner como que un alto Porque él pide respeto Como de Luis Fernando hacia mí Pero él no le dice a Daniela Que se aleje un poco de él Oski A ver, yo he entendido un poco Tu relación con Luis Fernando A mí no me molesta Desde tu parte Porque yo sé cómo eres Sé que tú respetas la relación El problema es con él Que yo sé cómo es él Yo lo conocí a él desde antes Ya me lo hizo a mí con mi hermana Se lo hizo a mi hermana ¿Cómo crees que no voy a desconfiar de eso? Y el pretexto que tú me pones Es que somos mejores amigos Lo de Daniela ya O sea, siento que estás... Oscar Pero o sea, ya todos sabemos aquí Que Daniela es así O sea, no te puedes... Bebesita ¿Cómo me vería yo a lo mejor quitándola? ¿De qué manera yo podría...? Ok, o sea, sabemos que yo quiero mucho a Oscar Y que yo era la novia Y tú fuiste la amante en realidad Todo este tiempo Yo sufrí muchísimo por ti A ver, déjame terminar, déjame terminar A ver, no termino Déjame, déjame, déjame Déjame Ok Yo sufrí, nadie recuerda eso Fue hace un año Yo sufrí muchísimo por ti Todos los días Todos los días lloraba A ver, espérame, espérame Todos los días lloraba Ok Yo decidí terminar con Oscar por ti Y ahorita yo respeto una relación que tienen ustedes Y la respeto No me meto con Oscar porque yo sí respeto Tú tal vez no respetaste Pero a mí Que yo te ponga incómoda por Oscar Si yo no tengo nada con Oscar Yo sí respeto Si tú te metiste en la relación Y terminaron siendo novios ustedes Está bien Felices por ustedes Pero yo, o sea, en realidad es que nadie se acuerda de eso O sea, fue hace un año Pero ahí están los videos Y fue como yo lloraba y sufría Y sospechaba de ti muchísimo tiempo Y en realidad salieron así Yo no me meto en su relación ahorita No tienes por qué sentirte incómoda Si yo me llevo así con Oscar O sea, ya es de juego Y estoy jugando y así O sea, yo no me metería con él ahorita Pero es lo que estoy diciendo O sea, es como lo mismo Tú dices que es mi culpa No fue mi culpa En todo caso, la decisión fue de él Sí, fue de él por hacerte caso Pero sí, te escucha Alexia Tú y él tienen una historia muy diferente De cómo fueron las cosas Tú tienes la historia donde todo fue súper bonito Y otras personas me dicen que la realidad no Que lo que tuvo contigo No se compara nada a lo que fue conmigo Y él también dice que nunca fue algo serio Eso no fue mi culpa Yo cuando lo conocí A mí él me dijo que contigo Nunca tuvo nada de verdad Pues claro, anda contigo Que te diga, ay, la amé A ver, es que ya Yo estoy cansado de que tú siempre cuentes esa historia Donde cuentes Cómo tú quedas Yo también estoy cansada Como la víctima Y porque eso se lo has hecho a todos A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Déjame hablar Yo te cansé a hablar O sea, eso se lo hiciste ya A Brian, a Jeremy, a todos Según todos te engañan Para empezar La realidad es que tú y yo nunca fuimos novios, Daniela Ah, no fuimos novios No fuimos novios Y tan es así Tan es así que me llegaste en el programa Y anduvimos Tú y yo, no, no anduvimos, Daniela Es que no No, a ver, no Tú y yo, no anduvimos la relación muchos meses Tú también me recuerdas esto Parece que A ver, déjame hablar Hable uno por uno A ver, bebesita Ya tuviste la oportunidad Espera un momento Y cuando tú salías conmigo Tú salías con otro Claro que no Claro que sí Salías con Víctor Salías con un camarógrafo Y después se comprobó Que sí A ver, a ver, a ver A ver, no podemos No podemos, no Porque no podemos comprometer a gente O sea, esas son cosas Que no sabemos si realmente Estuvo saliendo con ellos Yo sí lo sé Yo sí lo sé Por eso yo no quise salir con ella A ver, voy a aclarar una cosa Yo, cuando salía contigo Empezamos a salir Yo no conocía a Alexia Y estábamos subiendo en el carro Y te llegan mensajes Así como haciéndote propuestas indecentes O sea, Daniela Dile la verdad Dile la verdad Te besabas con Brian Por favor, ya deja de mentir A ver, es que a mí me molesta eso A mí ya me da flojera A mí ya me da flojera Me da flojera discutir siempre lo mismo contigo Pero es que ya estoy harto Estoy harto de que siempre digas A ver, bebechita, ya No, no Es que a mí también me molesta muchísimo ¿Por qué no lo aceptas? Tuvimos una relación No, no, no Tuvimos una relación aquí muchísimo Y que me digas eso Jamás anduve con nadie, Oscar No puede ser que haga la misma historia De siempre, de toda la vida O sea, a mí me molesta eso O sea, tú dices que no A ver, Luis Fer Luis Fer ¿Qué pasa, Luis Fer? Es que no, no, no Es que no me da mucho el coraje A ver, déjalo hablar, por favor Siempre, siempre es lo mismo Que tengo problemas con Alexia por Oscar Dicen que un fotógrafo Tú, yo, Ana Morquecho Y Jessica, sabemos quién es No, miren, no hay que mentir O sea, ya hay que bajarnos de tu historia Nunca tuve hasta O sea, ese me tiraba la onda Pero ha sido con Jessica Anduvo conmigo Anduvo con Jessica Anduvo con Morquecho Y salía contigo No, solamente con Jessica O sea, no opines, Pamela Porque tú no estuviste al principio Y al principio Nadie tiene el derecho de opinar ahorita Porque la historia no la sabemos nosotros cuatro La historia no la sabemos nosotros cuatro Y sabemos cómo estuvo todo No, sabemos la historia perfecto No, Daniela Y es una historia que se ha repetido constantemente En este programa Porque no logran aclarar Si fueron novios o no fueron novios Que nada más salían Entonces que ya estaba saliendo con Alexia O sea, tenemos que aclarar esta situación en este momento No, o sea, es que No podemos seguir más días preguntando y haciendo lo mismo Es que aunque yo diga Fuimos novios Y Oscar me llega a mi casa Y me dice Oscar lo va a negar Lo ha negado toda la vida Yo te llamaba tu cara porque salíamos ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? O sea, sí salíamos Yo nunca he negado que salíamos Está bien, está bien Si nos dejamos aquí ¿Cómo voy a negar eso? O sea, ¿cómo no me pueden dar la razón a mí? De todo el tiempo que yo estuve sospechando Lloraba a diario aquí ¿Pero tú llorabas con Jeremy cuando salías? Ay, nunca lloré con Jeremy A ver, tú una vez Ya anduve con Jeremy Una vez lloraste aquí por este Brian Saliste con Jeremy Sí salí con Jeremy Pero nunca anduvimos Nunca formalizamos nada Entonces, ¿por qué si yo ahora se fue por Brian aquí en el foro? Porque me engañó con Michelle No, porque tú estabas con Brian Tú estabas con Brian Estabas con Brian Pero estabas conmigo Porque no lo admites Que ese día que fuimos así Alexia Bueno, el punto aquí es que yo le creo a Oscar Porque una vez también Sí, porque claro Ví unos mensajes cuando salíamos Y las cosas que tú le decías Y yo los vi en su celular Sí, pero ese momento Ya estaba súper mala relación Tú, o sea Cuando yo te dije Oye, ando con Oscar El primer día que estuviste en el programa El primer día que yo estuve aquí Yo también vi las cosas No fui y te dije Pues, andas con Oscar Y me dijiste No, no ando con Oscar No ando con Oscar No ando con Oscar Oye, te dije ¿Conoces a Oscar? No, no lo conozco Oye, ¿es tu show o es realidad? Y les dije Yo, ¿qué te dije? No, es verdad Ando con él ¿Por qué no dices la verdad? Engañate Entonces también di la verdad A ver Entonces vamos a decir otra verdad ¿Cómo el tiempo me engañaste, Oscar? Todo el tiempo El colombiano que una vez trajiste El colombiano que una vez trajiste aquí Tú lo conociste en Tinder Cuando salíamos O sea, tú sí que has salido Ay, ay Me lo encontré en Tinder O sea, ahora van a sacar Toda la lista Con los que ha salido la bebecita Sí, pero a ti nunca te engañé Tal vez a Jeremy con Brian Bueno A ti nunca No, bueno No, no, no No, ya Ya Ya, ya Al fin Ya, por favor Nina, Nina, Nina Hace cuentas Yo creo que esta onda Está muy mal que lo diga Pero está muy divertido Pero Esto se acabaría Se acabaría bien fácil A mí el Dario cuando llegó Me dijo No, pues es que me gusta Le dije A ver, no, espérate ¿Somos amigos? ¿O qué onda? ¿O qué show? A mí me pides que sea tu novia Porque si no luego va a ser de Yo no anduve contigo No, pídeme que sea tu novia Y si me lo pidió Y así Ah, no, pues entonces ¿Cuándo te lo pidió? Tengo una hoja Que dice ¿Qué quieres? Trae la hoja Ok, sacaba Trae la hoja Mira, yo te voy a decir Yo, este Yo, la verdad es que yo soy fan De la bebecita Y sí me duele pues de que O sea, le hayan visto la cara Y eso Pero lo que les digo Chavas, para que no les pase eso Aclaren las Es más, ahorita mismo ¿Qué onda? ¿Qué somos? Fírmenle algo ¿Qué somos? ¿Amigos? Ah, órale Entonces yo puedo salir con alguien más ¿Y qué somos? ¿Ah, novios? Pues me lo pides ahorita Para no andar con ese tipo de cosas Bueno, Alex y Yoski son novios Que quede claro Y a ver, vamos a ir con Susana Heredia Que tiene algo de Luis Fer y la bebecita Exacto Así es, mi Carmen Luis Fer Fue de visita a Xochimilco Y descubrió que Daniela Ya tiene una trajinera Con su nombre Bebecita Miren esto Ahí está la bebecita En Xochimilco muy folclórica Ay, ya vamos a andar Ah, bromi Que te invite a la trajinera No, es que la encontré La encontré y me acordé de Dani Sabía que la quiero mucho Y también le grabé un videíto Pero somos amigos Ah, yo te amo También te amo Como amigos Bueno, pues vamos a hacer una pausa Y ya regresamos Estamos en vivo Esto es Enamorándonos Son las siete con siete minutos Estamos en vivo En Enamorándonos Y aquí está el reto de Jonathan Ahora Michelle y Shada Serán las encargadas De echar más hielo Así es, muchachas Por favor, ayúdenme Porque la temperatura del foro Sigue caliente Y yo quiero que esto Este fresquito, fresquito Para que mi querido Jonathan caiga Ahí va, ahí va Mi querido Jonathan Yo creo que todavía Le hace falta un poquito Échenle, échenle, muchachas Ahí va Con ganas, con ganas Bastante bien Para este calorcito Te va a caer muy bien, Jonathan Y vamos mientras A ver la cita De Rosa y Fernando Me nació Traerle rosas Porque Pues se me hace Una forma De romper un poquito Esa barrera Hace hielo Hace mucho Que no me daban regalos En una primera cita Bueno, nunca me habían dado regalos ¿Qué es mi antoja? Realmente es una persona divertida Quiero conocerte Y algo en ella Que me llama la atención Que obviamente Pues quisiera Quisiera conocerla Quisiera descubrir ¿Alguna vez has vendido En tianguis? Algo así Pásale, damita Buenas tardes Mira, ¿qué le doy? ¿Qué le vendo? Es vendedor nato Me vendió un perfume Que no vi Imagínense, el perfume Es dulce Y usted dulce también De entrada me pone nervioso Me encanta tu mirada Y tus ojos Tenemos muchas cosas en común El que somos muy directos Somos alegres Somos sinceros Me sentí muy identificado contigo ¿Puedo probarlo? Adelante Me voy con el buen sabor de boca No pido un celular Porque yo no sé pedir esas cosas A mí me las traen Así, nada más Además, dijo que le encantaban Mis ojos Y mi sonrisa Muy bien Al rato me dice Si te dejó hablar o no, Rosa Vamos a ver la cita De Shada y Diego Diego, recién te conozco Y siento como si te conociera De toda la vida Me hace sentir vida No soy como tú crees No soy tan ideal Y tan superficial Intentas demostrar Insista en tener Me gusta mucho tu mirada Me gusta mucho tu sonrisa Me gusta lo que siento por ti Y ojalá que esto nunca terminara Ay, 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 parece que hubo click Y veremos ahora si hay click entre Don Juan y Paula Acepté una cita con Paula Porque es una chava muy alegre Muy segura de decirme Es una persona que siento que sabe como alegrar los días de las personas Me sentí muy a gusto con ella De hecho muy risueña Y la noté un poco callada Pero me cayó bien Me gusta mucho su forma de ser Su forma de hablarme Su sonrisa me gusta demasiado Te platica mucho de ella Te platica de su familia Cuando veo a Don Juan Siento maripositas en mi estómago Siento Siento que Que de verdad es el bueno Muy bien Don Juan ¿Cómo te sentiste con Paula? Me divertí mucho la verdad Y es una chica super buena onda Risueña Me encanta eso Y yo quiero otras Otras Cita ¿Puedo hablar? Lo parece perfecto Mi querido Don Juan Le tengo Otra Otra Si, si, si Cita El Cita Ahora si muñeca A ver platícanos Que tienes ahí en las manos Le tengo un pequeño detalle Porque sé que así como a nosotras Las mujeres nos gusta que nos den detalles Yo sé que también a los hombres Les gusta que les den detalles Entonces Esto fue lo que me nació Y espero que les guste No leen muy bonito Claro A nosotros también nos gusta que nos den detalles A ver ¿Qué creo Don Juan? Qué bonito Lo vas a ver Que lo abra Que lo abra Que lo abra A ver A ver enséñanos Queremos ver Un emoji Qué bonito Lindo detalle Muy bien que se van a una cita más Shada Shada y Diego Que hubo click en esa cita La verdad Él dice que baila muy bien Y quiero ver cómo baila Quiero seguirlo conociendo Y Otra cita Muy bien Vamos muy bien Otra, otra Otra, otra Sí, sí, cita Otra, otra Sí, sí, cita Ey, cita Y Rosa y Fernando Es una persona súper linda, súper atenta, pero no sentí ese clic. No, ay, Rosa, no sentí ese clic. Ya eres bate, bate bateado. Ya eres bate, bate, bate bateado. ¡Eh! ¡Bateado! Pues bueno, tenemos dos citas, señores. Y recuerden que tenemos abierto el juego enamorándonos, preguntándoles quién de nuestras parejas bailó mejor. Decidan, Juan Carlos Ocerrat, Ooski y Alexia. Ahí está, yo mientras me llevo a mí bateado y mis dos citas. ¡Vámonos, muchachos! Y hemos comenzado un reto súper interesante con Mexicana Universal. Chequen nada más. Lunes 2 de abril arrancamos el reto con las chicas de las enamoradas. Este reto va a ser muy difícil porque vamos a hacer pareja, en donde cada una va a estar encargada y responsable de su pareja. Van a estar responsables de que ella mejore y ella va a estar responsable de que ella se siga manteniendo. Exactamente en 30 días para que vean los resultados. Claro que vamos a poder. Claro que sí. Nos vamos a poner enfrentados a lo largo de aquí a aquí. Enfrentados. Enfrentados. Llego al 1. 5. Vamos a hacer mi segundo de skipping. 2, 1, 2. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que se sienta! Sí, ándale, así. ¡Junto, vamos! ¡Otra vez! ¡Venga, Andrada, venga! ¡Tres! ¡Vamos! Yo sé que mis chicas van a poder, Marcus. Hola, Carmen, que están bien. Las chicas están esforzando cada día más. Ahora empezamos un reto en pareja, en donde vamos a desafiar a todas las personas que nos están mirando a que puedan subir su entrenamiento en Mexicana UTV. Mexicana UTV. Mexicana UTV, exacto. Y sabes qué, ya que estamos aquí en esto del reto para los amorosos, yo quisiera que también el público participara con nosotros. Que hagan sus propios retos, que lo compartan a través de las redes sociales de Mexicana UTV y de Enamorándonos también. Y entonces, si ustedes lo comprueban, va a haber premios para los mejores, para los que cumplan y que estén constantes y puntuales, y hagan su reto en casa en familia. Exactamente. Que nos sigan también todas las mañanas con las chicas que estamos entrenando la de Mexicana UTV. Y los lunes, miércoles y viernes, estamos con las chicas Enamorándonos. Perfecto. Gracias, Marcus. Gracias a ustedes. Y ahora, ¿quieren portal? Sí. Y este portal es para ti, Jeremy. Y aquí está la flechada de Jeremy. Brenda. Hola, bebé. Hola, bebé. Hola, bebé. Mira, te tengo dos preguntas. Sí, dime. Mira, la primera es, cuéntame un poquito sobre tus metas, sueños, qué planes tienes de tu vida. Mira, yo me dedico a las artes marciales, entonces me gustaría como que mucha más gente me conociera y vea todo lo que hago, porque tengo mucho tiempo haciendo eso. Muy bien. Mira, la otra pregunta es, tú sabes que hay parejas que hay parejas que a veces por coqueteo se intercambian la ropa, así por ejemplo como Juan Carlos y Serrat. Serrat le prestó ese short a Juan Carlos, se lo prestó para el baile hoy. Entonces, no es que intercambie la ropa, esto es una cosa, una queja a producción, o sea, le di el pantalón a lavar y me lo encogieron. La verdad es que te lo prestó, di la verdad. ¿Te gustó? No, no, yo digo porque... No creo que te entre la doble nalga. No, yo pregunto pues, porque se ven como muy masculinos, pero bueno, este, ¿qué opinas tú de eso? Pues la verdad, yo sí te prestaría mi ropa, pero un short más largo. Un short más largo. Ok, Pedro. Hola hermosa, ¿cómo estás? Hola. Tú sabes que el buen Jeremy tiene buena pompa, ¿no? O sea, dicen que es cuatro por cuatro, ¿no? Sí, bastante. ¿Qué vas a hacer cuando veas que otras chicas lo están acá torteando? ¿Cuál va a ser tu reacción? Y... ¿Qué vas a hacer? Mira, la verdad es que yo no creo que se lo estén acá torteando, pero si eso es parte de su trabajo y es parte de su imagen, yo creo que no hay ningún problema, porque para eso está la confianza. Pamela. Oye, una pregunta. Si de repente te vas de cita con Jeremy, ¿no? Y van más mujeres y otra mujer atrapa su atención y ves que anda ahí un poco distraído, ¿cómo le harías tú para recuperar su atención así que no te esté viendo a ti? Pues yo me pondría así como frente de él y me pondría a bailarle. Cachando a la morra, ¿eh? Ok. Popotitos. Amiga Brenda, ¿a ti cómo te gustan los hombres? ¿Así bien peluditos, velluditos como Changuito? ¿O rasuraditos como Jeremy? Mira, la verdad es que no me importa que tengan como bello, pero si él se siente a gusto rasurándose, está perfecto para mí. Michelle. Oye, Jeremy es de los que cuando eres su novia despiertas y te dice, ¿qué estás pensando? ¿Te duermes y qué estás pensando? Y le dices lo que piensas y te dice, no, no es cierto, eso no es. O sea, él cree que conoce todo de ti. Es muy necio y se cierra en lo que él cree. Pero todo el día te va a estar diciendo, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Tú qué harías? ¿Qué le dirías? ¿Por qué lo extrañas? ¿Qué piensas? Cuéntame, ¿qué piensas? De hecho, no. ¿Lo extrañas, Michelle? No, obviamente no. ¿Qué? No es cierto. No es cierto. Yo ya te vi. ¿A mí? ¿Tú qué viste? Sí, el otro día me dio su celular y tenía un mensaje de Jeremías. No entiendo. Sí, es cierto, es cierto. Y el otro día también los caché hablando en el pasillo. Es su cumpleaños, yo le estaba felicitando porque era su cumpleaños, claro que sí. Lo que pasa es que tú agarraste mi celular. No, tú me lo diste porque tú agarraste el mío. Yo no te lo vi, tú lo agarraste. No es cierto. Bueno, si no es que no es que andan agarrando las cosas ajenas, Jonathan. Exacto, él me revisó mi celular. Claro que no. Ya saben cómo es de mentirosa. El mentiroso eres tú. Porque no te pagan y agarran las cosas ajenas, Pepe. ¿Qué pasa? Es más, me dijo, voy a revisar tu teléfono y le dije, yo voy a revisar el tuyo. Así fue. No es ir mandando miento. Claro que sí. Eso no importa, eso no importa. Oye, ¿qué harías si te dice todo el tiempo qué piensas, qué piensas, qué le contestarías para que te deje molestar ya? Yo creo que antes de que me pregunte, decirle, despierto y ¿sabes qué? Estoy pensando esto, antes de que él me lo pregunte. Ok, Juan Carlos Acosta. Pues, no estoy de acuerdo en lo que dijo Pamela, porque creo que cuando una persona está con nosotros en una cita o sale con nosotros, creo que nuestra atención tiene que estar allí. Algo cierto es que Brenda no tiene que hacer circo, maroma y teatro para recuperar la atención como Jeremy. Creo que en ese momento puede ser una falta de respeto. Hemos dicho en otras ocasiones que la persona puede sentirse atraída por alguien más o puede gustarle a alguien más, pero cuando estamos en una cita, creo que ese momento es sagrado y todo tiene que estar como enfocado a la persona con la que estamos y no sería una falta de respeto. Padme Evidente. Bueno, mi querido Jeremy, del otro lado tienes un escorpión, en el cual te quiero decir qué piensas. Jamás te va a decir qué va a pensar, qué es lo que va a hacer. Siempre tienen intrigas, nunca le gusta decir qué cosa es lo que van a hacer. Su A siempre lo van a tener bajo la manga. ¿Y qué crees? Que en este momento podría ser interesante esta cita siempre y cuando tú quieras salir de esta área de confort. Así es que adelante, inténtalo. Bebesita. Bebes, yo nunca te engañé. La verdad es que nunca lo volvería a hacer. Digo, no, nunca. yo creo que nos merecemos una segunda oportunidad. No tú y yo, sino, bueno, tal vez. ¿Cómo? Una segunda oportunidad. es que me siento mal, yo nunca hago esos tipos de cosas de engañar a la gente porque sé que me duele muchísimo. Pero ¿cómo le estás pidiendo una segunda oportunidad si él está en un portal y te estás pidiendo un consejo? Para una segunda oportunidad de conocernos otra vez y así. Como amigos. Y este, como amigos y así. Yo digo que bates, bateala. Oye, oye, mande. Esos consejos, no, bebesita. Ah, este, bueno, no la bates. Pues es que yo pensé que tenía pregunta. Bueno, Oski, consejo, algo. Yo a la flechada la veo sin ser honesta y no creo que se vaya a dar algo con Jeremy porque detrás de todos esos músculos que vemos, que un gran físico, Jeremy, felicidades. Gracias. Hay un niño chiquito, inseguro, que le gusta que lo manipulen, que de alguna manera tiende a ir con esas mujeres porque en realidad no has podido superar a Michelle. O sea, estás en una situación donde ella te llama y vas como perrito. Porque no sé yo qué es lo mismo que te pasa a ti con Alex y con Daniela. Es más, ¿por qué reflejas tus situaciones conmigo? Yo ya las arreglé, yo ya las arreglé. que ellos no les sean arregladas. A ver, te sale un trocito por ahí al aire. A ver, yo siento que tú ni siquiera deberías estar buscando aquí el amor porque no has cerrado un ciclo. O sea, en realidad las flechadas están a la expensa de que si te gusta Michelle vas a estar bien y que si no vas a estar ahí lloriqueando. Entonces, Jeremy, primero arregla a tu situación. por favor, tú sabes qué es lo que yo siento. Oh, my Dios, Jeremy. Guau. ¿Te acuerdas que te vienen? Digo, no, no, digo, se me hace como conocía tu cara y así, así como poquitititito tiempo que no nos veíamos, Jeremy. Y nada, lo que te quiero decir es que esta chava se ve hipercelosa y te va a limitar, la forma en que tú demuestras tu arte, tu arte. Ay, ay, así que yo digo que no salgas con ella, bye. No, adiós, dile adiós. Y, pues, lo único que quiero decirte es de que te llamo para una pari, eh. Se puso de acuerdo con la bebeshita, quieren que la batees, pero mejor tú decide. Vamos a levantar este portal. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¿Tenemos cita? Hola, bebé. Pues, me gustaron mucho tus respuestas, pero... No, pues, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? Que no te vayas con la bebeshita, vente conmigo. ¿Ves? Como responde, claro, vámonos. Se va de cita. Muy bien, pues tenemos una cita, lo convenció, menos mal. sí, cita. Tenemos una sí, 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 cita. Eh, cita. Pues, bueno, me los llevo de cita. Pedro tiene como un nicho con eso de nalgar a la gente, ¿verdad? Más tarde vamos a saber su castigo, a ver si así aprendes a hacer otras preguntas, mi querido Pedro, porque sigue amarrado con esas preguntas. Pues, vámonos, mi querido Jeremy. Se van de cita y acá está Popotitos y Annelisa, que van a echarle más hielos a esta alberquita para Jonathan. ¡Ay, ay, ay! Esto comienza a enfriarse un poco más. Tranquilas. Tranquilas. Oigan, ¿y por qué es mi castigo? Ahorita, ahorita, ahorita te lo recordamos, mi querido Jonathan, tú tranquilo. Ya regresamos. Esto es Enamorándonos. La siete con treinta y tres minutos, y así como algunos de nuestros amorosos, específicamente Pedro, que estuvo interactuando con las chicas de Mexicana Universal, también Juan Carlos Acosta, estará dando algunas recomendaciones, consejos y preguntas, contestando preguntas que tenga nuestro público y por supuesto toda la gente que se conecte, ¿verdad Juan Carlos? Así es, vamos a estar toda la semana de 7.45 de la noche a 8.15, hablando sobre temas relacionados con el amor, y hoy vamos a estar en Facebook Live y en Instagram también, haciendo transmisión en vivo, vamos a decir algunos consejos para no sufrir por amor y para pasarla bien en la relación de pareja. Así que ahí los espero, nos conectamos. Vas a estar respondiendo preguntas, dudas, todo lo que la gente quiera decirte. Por supuesto, y aparte nos vamos a conectar en vivo con algunas de ustedes para poder estar interactuando ahí, al momento. Perfecto, me encanta la idea. Gracias Juan Carlos Acosta. Así que conéctense al ratito, es 7.45 a 8.15. ¿Quieren portal? Sí. Sí, y este portal es para Moni. ¡Eso! ¡Hola, hola! Y el flechado es Ángel. ¡Bienvenido, Ángel! ¡Mándale! ¡Bienvenido! ¡Gracias, gracias! ¡Hola, Ángel! ¡Hola! 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 Joaquín, una pregunta. Bueno, ¿tú qué nivel de celoso eres? Así demasiado, posesivo, más o menos, poquito, porque yo vengo de una relación donde era muy celoso el chavo. Claro, bueno, yo creo que todos tenemos como algo de celos en nosotros, pero claro que hay niveles, ¿no? Entonces, ¿mándale? Entonces, yo creo que... Tranquilo. Yo creo que hay niveles, pero no, yo creo que yo soy... Claro que, como digo, todos tenemos este celos, pero pues, no, yo no creo que sea tan posesivo, ¿no? No, no, bueno. Un poquito nada más. Andrea. Oye, acá, este... ¿Tiene micro? Sí, adelante, Andrea. Te escuchas, Andrea. ¿Sí te escuchas? Una pregunta. A lo largo de tu vida, ¿cuál es la meta que has logrado? O sea, que digas, yo lo logré, yo me lo propuse y ya lo logré. Yo lo logré, ¿qué es lo que hiciste? Bueno, yo creo que aún no... Bueno, pues tengo 19 años, este... No, no he pasado por mucho, me falta por vivir, entonces, yo creo que aún no... ¿Tienes descubrirlo? Sí, hay que descubrirlo, ¿no? Entonces, me hace falta por vivir. Karina. La verdad es que había una súper bonita pareja y bueno, Moni es una niñaza, tiene mucho talento, ¿cuál sería tu talento principal para conquistarla? ¿Mi talento? ¿Para conquistarla? Sí, para conquistar a Moni. Ah, bueno, yo creo que es con ser conmigo mismo, ¿no? Con ser conmigo mismo, pues bueno, yo soy una persona transparente, entonces, yo puedo ser como soy, como conmigo mismo, este, nada, creo que está un poco nervioso, Moni. Sí, tranquilo. Está nervioso. Nina, respira. Así como, niño, bueno, ¿no? Yo nomás quiero preguntarte de que la Moni es una bebita, ¿no? Y tú, en la primera cita, ¿te gustaría acá besarla y eso? No, bueno, yo creo que para todo hay tiempo, no, para todo hay tiempo, entonces, paso a paso. Ok, Lupita. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé, ¿qué le pasa a Lupita? No sé, ¿qué le pasa a esa niña? No sé, ¿qué le quiere? Bailar, pero no baila, no pasa, dice tu papá, que no, dice tu mamá, que sí, dame Lupita. Eh, haría muy bonita pareja, pero ¿de dónde eres tu hijo? Yo soy de Hermosillo Sonora. ¿De dónde? Hermosillo. Ah, saludos Hermosillo. Porque ella quiere formar una relación bien de novios, pero le da miedo el que jueguen con ella, ¿tú qué vas a hacer para ganarte tu confianza? Bueno, principalmente yo creo que... Ganarle. Claro, a todos nos da miedo, a mí también me da miedo. ¡Que le pasa a Lupita! 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 ¡Que le pasa a la niña! 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 Para que te gane tu confianza, perdón. Ángel, tranquilo. Anda. ¿Ya contestaste la pregunta a Lupita? Pues estaba contestando y empezó, pero no me acuerdo, ¿me lo podrías repetir? ¡Que le pasa a Lupita! Ángel, ¿que qué vas a hacer para ganarte su confianza y no jugar con ella? Ah, ok, ok. Con ella. No lo desconcentren, espérenme. A ver, Ángel. Pues yo creo que, como dije ahorita, con ser como soy yo, a mí tampoco me gustaría que me hicieran eso, entonces, bueno, ¿no? A ver, ¿qué opinan los especialistas? Juan Carlos Acosta. Pues yo veo a Ángel muy nervioso, pero creo que puede ser una buena oportunidad, Moni, para tener una linda cita. Ambos son jóvenes, este, tal vez han recorrido poco en el camino del amor y eso puede ayudar mucho a construir una nueva historia hoy. Padme evidente. Moni, quiero decirte que del otro lado me encantó este portal porque efectivamente viene muy nervioso, pero bueno, hay que comprenderlo porque así es su signo zodiacal. Pero te quiero decir, Kele, muy leal, muy honesto, muy sensible y sobre todo percibe mucho las cosas. Hazle caso a tu intuición. Bebesita. Oye, bebé, ¿cuántos años tienes, Ángel? ¿Cuándo? ¿Cuántos años tienes? 19. Ay, eres un bebesito, en serio, yo te como completo así. Oye, ¿qué pasa? Respeta, bebesita, respeta. Tiene una sonrisa súper bonita, hermosa. Bebesita. Si lo bateas, yo te lo robo. Y mira que la bebesita tiene antecedentes de los niños. Entonces sí me voy de cita con el bebesito. ¡No! ¡No, Moni, no! ¡Es mío, Moni! No, vino por Moni. Oski. Pruébalo, pruébalo. Bueno, yo aunque lo veo como un tipazo, no trato de quedar bien, nada, trato de ser sobre el mismo y mi consejo para ustedes dos es que pues disfruten, están muy chicos, no se tomen muy en serio las cosas, disfruten sin hacerse daño y eso es mi consejo. Gracias Oski. Y a las 7 con 40 minutos, Mara. Mara. Me muevo, me muevo, me muevo, me muevo, me muevo, me muevo, Moni, no, wow, qué pareja tan cute, o sea, se ve que son como yo, así de que comida orgánica, cero gluten, sugar free, me encantan, o sea, no, te juro, ya los veo así casándose y así de que viviendo en su mansión y con sus bebitos, son tan cute los dos juntos que me encantaría llevarlos a mi casa como mis mascotas, así de que me dan una ternura y sí, no importa que no se conozcan, eso es lo de menos. ¿Qué tal? Mejor levantamos este portal, este es el momento en que los amorosos se encuentran. Hola. Qué linda. ¿Qué tal? Moni, eh, sí, a pesar de que estabas muy nervioso, qué bonitos ojos tienes. ¡Ah, me encanta! ¡Buenas cita! ¡Llegó Cupido! Muy bien. ¡Cita! Oye, Lupita, tú tenías un hijo que no veías hace mucho, no ser angelito, porque están igual con eso de que, ay, ya se me olvidó, ¿qué le pasa? Ahora va a ser ¿qué le pasa, angelito? No sé, vámonos, angelito. Más tira, más tira, menos nervios. Mi sucia heredia, novia fugitiva. Así es, Carmen, te cuento que Oscarín está sufriendo los estragos de haberse ido a su retiro espiritual y se gastó todo su dinero. Ahora no puede regresar y mira, anda pidiendo ahí en la calle. Disculpe, buen hombre, ¿no tiene dinero para regresarme a México? No, vete caminando. ¿No tiene dinero usted para regresarme a México? ¿Ustedes? ¿No? ¿Usted? Solo 10 pesos. ¿Solo 10 pesos? Ni que te estuviera pidiendo limosna, no man, yo quiero que me paguen mi boleto. Ay, Oscarín, a ver cuánto te regresas, cuando juntes una lanita. Pero vamos a ver ahora la cita de Pedro y Liz. Bueno, acepté esta cita porque Liz me hizo una persona que contestó muy bien las preguntas que yo le hice y realmente dije, bueno, vamos a darnos la oportunidad de conocerlo. Fui por Pedro porque me parece un hombre muy caballeroso, muy tierno y porque le encanta la banda igual que a mí. En la cita me sentí muy bien, platicamos de lo que hacemos ambos, me dice que es una mamá luchona y la verdad es que se lo aplauden. Lo que me gusta de él es que es muy atento, se ve que es muy tierno y es muy sueño como yo. Bueno, me voy a casa muy feliz con mi primer portal y bueno, contento y esperemos que haya una segunda cita. Muy bien. Pedro. Soy mi ánimo y te pido verte el sábado a las diez. Antes que me des tu resolución, si me das otra cita te puedo enseñar a bailar bachata que es muy sensuada y acá. Y tú me cantas una canción. ¿Cómo ves? ¿Te gusta la propuesta? Quiero aprender a bailar bachata, entonces nos vamos de cita. ¡Eso! Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Eh, cita! Pues bueno, vamos empezando a practicar la bachata. ¿Cómo nos iríamos caminando en bachata? ¿Quién quiere el portal? Giovanni, vente para acá. Gordito, gordito, yo no estoy gordito, 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 son niños de tambor, gordito, gordito, gordito. Solo quieres que el amor me mueva, me queda insolvera y mi vida pues te pasa un error. Pregunta, Giovanni. Oye, ¿qué opinas de los hombres que hacen preguntas con doble sentido a las mujeres? Pues mira, bebé, la verdad yo creo que eso es una falta de respeto. Yo creo que los hombres tienen mamá, tienen hermanas y nos tienen que guardar ese cierto respeto a nosotras y no veo por qué hacer preguntas con doble sentido. Si van a hacer una pregunta que sean directos. Miroslava. Yo tengo una pregunta para ti, Giovanni es muy amigo mío y tú qué opinas de que yo salga mucho, muy seguido con Giovanni, pero salimos de fiestas y te invitaríamos, obviamente, pero tú qué opinas al respecto. Mira, en primer lugar me encantaría ser tu amiga. Si yo voy a salir con él, me encantaría entablar una amistad sincera contigo y no tengo ningún problema. O sea, yo soy una mujer segura de mí misma, sé lo que quiero y sé que con el hombre que esté no me va a engañar. Dimitri. A ver, Giovanni, detrás de toda esa fachada. Gracias, mi gente, gracias. De nuevo, a ver, no es para ti, no es para ti, no soy como tú, Dimitri, que te acuerdas de la fachada. por favor, ya eres amoroso. Mira, yo te quiero decir, yo vine por él y si, yo no voy a guiarme mucho en lo que me digan ustedes, la verdad, ustedes lo conocerán, pero yo quiero hacerme mi propio criterio de él y quiero conocerlo por mí misma. Pues entonces, conózcanse, este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¿Tenemos cita? Sí, claro. Muy bien, tenemos cita, señores. Tenemos una sí, 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 cita. Cita. ¿Y quieren ver por qué Jonathan está castigado? Aquí está. ¿Qué pasa, Shada? Que si encadena, también mandó que el fin de semana me fuera con él. ¡No, ya, no! Eso es mentira. Ya, ya, ya pasa. Ahí está la aclaración. Ahí está la aclaración, señores, y Jonathan tendrá consecuencias el día lunes. Ahí está, porque el castigo de Jonathan, el día de mañana veremos tu terapia, pero por lo pronto hay que cumplir como se debe, mi Jonathan. Así es, ¿estás listo, mi querido Jonathan? Espero que después de esto aprendas, mi querido Jonathan. Sí, está fría. Está fría, Jonathan. Sí, está fría, ¿cómo no? Sí, está muy fría. Está muy fría. Pues, ¿qué querías? Y tiene hielos. Mira, ahí está la repetición, mira, qué bien caíste, Jonathan, eres bueno para los clavados, bigateco. Es que ya se está acostumbrando. Exacto. Ya, muy bien. Señores, en la última de Enamorándonos vamos a ver quién de nuestras parejas lo hizo mejor según sus votaciones en Juega Enamorándonos. Gracias por acompañarnos, sigan con la programación de Azteca 1. Sigue nuestra amorosa Nina y Mara también con nosotros. Esto fue Enamorándonos. ¡Eso puede ser un beso a Dios! Estar enamorándonos seguro es el mejor estado. Quiero que el amor sea así Como siempre los doy en amor.